¡Hola! Soy Sara y quiero contarte cómo el journaling ha cambiado mi vida y cómo tú también puedes hacerlo. Y si no sabes qué es journaling, es una práctica en donde llevas un cuaderno y escribes tu día a día, algo así como si fuera un diario. En este usualmente no sólo se escribe lo que pasó en nuestro día, sino que también escribimos nuestros pensamientos y cómo nos estamos sintiendo frente a distintas situaciones. El journaling es una actividad muy buena ya que te ayuda a conocerte, a conocer tus pensamientos y a manejar de cierta forma tus emociones. Para mí escribir es como un tipo de terapia que me ayuda a encontrar la calma y de cierta forma lo encuentro muy liberador. Así que si no sabes cómo comenzar, es muy sencillo. Primero, el journaling lo puedes hacer en cualquier tipo de cuaderno o libreta. Elige uno que te guste mucho para que lo uses siempre. Segundo, manténlo en un lugar cerca a ti, ya que si no tienes como costumbre escribir, tienes que volverlo un hábito para que puedas ser constante en este, como todo. Tercero, intenta encontrar un lugar cómodo y que no tenga tanto ruido para que te puedas concentrar en lo que estás escribiendo y puedas conectarte más contigo y con esos pensamientos. Cuarto, puedes hacerlo en cualquier momento. Si se te viene un pensamiento, a cualquier hora puedes escribir esto y desahogarte o anotar ideas. Pero si lo quieres convertir como un hábito, yo te recomiendo que lo pongas en tu rutina de mañana o de noche. En lo personal, me gusta hacer más journaling en la noche, ya que puedo hacer como un recap de mi día y escribir cómo me sentí, qué pensamientos tuve, por qué me sentí así. Quinto, puedes ayudarte mucho de los journaling prompts. Esto es si no sabes qué escribir, son algunas preguntas guías que puedes encontrar para empezar a escribir. Journal prompts hay de diferentes temas. Por ejemplo, si quieres de amor propio, puedes encontrar preguntas como qué es lo que más me gusta de mí, qué es lo que más valoro conmigo, cuáles son mis cualidades que más me gustan. O si tal vez estás buscando liberarte de ese estrés por alguna situación, hay journaling prompts que te van a decir como por qué me estoy sintiendo así, cómo puedo dejar de sentirme así, qué acciones hicieron que me sintiera así, etc. Las journal prompts básicamente tienen el objetivo de poderte guiarte en esta escritura. No es regla que las tengas que usar, digamos que las utilizamos más que todo cuando queremos escribir sobre un tema específico o cuando no sabemos qué escribir. Pero recuerda que es tu journal y tú vas a hacer de lo que tú quieras. Cabe mencionar que hay varias maneras de hacer journaling. Lo puedes utilizar para organización tipo diario, como es este caso que te estoy mostrando, o como método de manifestación. Y yo básicamente lo que hago es coger lo mejor de cada técnica. Empiezo escribiendo mi día y luego escribo cómo me sentí al respecto, qué cosas me hicieron sentir bien, qué cosas me hicieron sentir mal. Después agradezco cinco cosas que me hayan pasado en el día. Y finalmente lo uso para manifestar en presente. Ejemplo, estoy muy agradecida porque conseguí este trabajo. O estoy muy agradecida porque mi cuenta bancaria tiene tanto dinero. Como te dije anteriormente, el journaling es completamente personalizado y tú lo puedes adaptar a tus necesidades. Entonces no hay un tipo específico para ti. Puedes coger un poquito de todos los métodos, puedes incluso dibujar si te gusta más o hacer algún tipo de collage. La idea acá es que tú hagas ese journaling muy especial que sea parte de ti, que tú puedas en él sentir un espacio libre para tener un momento de conexión contigo. Como tips que te puedo dar, el journaling es algo personal. Preferiblemente no se lo muestres a más personas o personas que no sean de tu confianza, ya que como son tus pensamientos, es algo muy, muy personal. También no pienses que esto de llevar un diario es algo de niñas o algo que no tiene mucha relevancia, porque de verdad cuando lo pones en práctica te das cuenta de la gran herramienta que has encontrado. Y también es muy bonito ver que tú puedas ir atrás de ese journal y poder leer todo lo que has escrito anteriormente y ver cómo has tenido un tipo de desarrollo y de crecimiento. Tampoco te frustré si estás comenzando y se te olvidan algunos días escribir. La verdad que es muy normal, incluso cuando ya lo coges de hábito hay días que no vas a poder escribir, pero no te preocupes por eso. No veas el journaling como una obligación y no te sientas mal si no lo puedes cumplir todos los días, porque la idea de hacer esto es que nos sintamos mejor, que podamos liberarnos de esos pensamientos, que podamos conectarnos más con nosotros mismos y conocernos un poco más. Y te hago la invitación de que si nunca lo has hecho o no lo volviste a hacer, lo puedes retomar, lo puedas empezar a hacer, porque de verdad esta actividad tiene muchos beneficios y a mí me ha servido demasiado para desahogarme, para escribir todo lo que siento, todo lo que hay en mi mente, que a veces eso nos afecta demasiado. Y si ya lo has hecho antes, cuéntame tu experiencia. Esto ha sido todo por el video de hoy, un video muy corto, pero quería que fuera muy claro. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. No olvides seguirme. Bye!